Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido a tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días niños, la matutina de hoy, día 29 de marzo del 2024, se titula El pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Antiguamente las personas esclavas eran las que servían sin sueldo alguno. No les daban valor, podían venderlos o regalarlos. Algunas veces los azotaban, les pegaban y hasta podían matarlos. Los israelitas sufrían mucho, pero Dios escuchó sus oraciones y envió a Moisés para liberarlos de la esclavitud. Moisés habló con el faraón, el dirigente máximo de los egipcios, para solicitarle que los dejara ser libres, pero no quiso. Entonces Dios convirtió todas las aguas de los ríos en sangre. Los peces murieron, las personas no tenían agua para beber, y el faraón se molestó, endureciendo su corazón para no dejarlos ir. La historia pronto se repetirá, pues Jesús vendrá para liberarte de este mundo de esclavitud, pues se encuentra lleno de dolor y pecado. Él desea llevarte al cielo para que vivas feliz. Querido padre, gracias porque vendrás a liberarme pronto. ¿Cómo actividad de hoy? Investiga con mami las 10 plagas de Egipto, que se encuentran en Éxodo 7 al 11. ¡Que tengáis un feliz día! ¡Buen día niños! ¡Hasta la próxima vez! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!